Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo una recopilación de 7 recetas navideñas para que puedan prepararlas en familia o empezar un negocio. En la descripción del video encontrarán los ingredientes y el enlace de cada uno de ellos. Espero les guste y lo disfruten mucho. Les deseo una feliz navidad a todos con mucho cariño. Sin más, comenzamos. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Victoria. En esta ocasión les voy a preparar un queque inglés relleno de frutos secos. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Para esto necesitamos 4 tazas de harina o 500 gramos, 2 tazas de azúcar o 400 gramos, 300 gramos de mantequilla, 5 yemas, 5 claras, 300 mililitros de pulpa de naranja, 1 cuchara de polvo de hornear o 10 gramos, 1 cucharita de esencia de vainilla, 1 pizca de sal, ralladura de naranja, 100 gramos de pasas picadas, 100 gramos de pecanas picadas y tostadas, 100 gramos de castañas picadas y tostadas, y 100 gramos de frutos confitados. Miren, entonces les quiero explicar con respecto a la pulpa de naranja. ¿Qué es lo que he hecho yo? He pelado esta naranja, lo he pelado, le he sacado su pulpa, esta es la pulpa, y lo he licuado y me ha salido 300 mililitros de pulpa de naranja. Con esto vamos a preparar el queque navideño. Ya, entonces ahora vamos a empezar a preparar. Primero vamos a batir la mantequilla con el azúcar. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente para poderlo trabajar bien. Acá tenemos la mantequilla y acá tenemos el azúcar. Estos dos ingredientes los vamos a cremar. Vamos a batirlo bien, que cambie de textura, punto cremoso, unos 3 minutos bien batido. Ya miren, chicos, como nos está quedando. Ya ha cambiado de textura, ya duplicó su volumen. Ahora vamos a empezar a agregar la yema de huevo. Y ahora vamos a agregar las yemas. Vamos a agregar todas las yemas, ¿no? Mira, te voy a apagar un ratito la máquina. Vamos a sacar todo esto. Ya, esto lo vamos a batir. Seguimos batiendo. Batimos bien, unos 2 minutos, bien batido. Para que les quede bien su pastel, les recomiendo que bata bien los ingredientes. En este caso, para este pastel de queque inglés, hay que batir bien los ingredientes, ¿no? Ya miren, chicos, como nos está quedando. Ahora vamos a empezar a agregar la herida. A ver, vamos a bajar un poquito. A ver, vamos a bajar el volumen. Vamos a apagar la máquina un ratito. Ya, ahora vamos a preparar la harina. Miren, acá tenemos la harina. Esta harina es sin preparar. Vamos a agregarle el polvo de hornear. Y lo vamos a sarnir. Y si hacen con harina preparada, ya no le agreguen el polvo de hornear. Ya está, ya está nuestra harina preparada. Miren, entonces, acá tenemos las pasas. Las pasas para utilizarlo hay que picarlos. Ya, las pasas bien picaditas. Acá tenemos las pecanas. Esto lo hemos picado también y lo he tostado. Que no se queme, lo tostamos. Para poderlo utilizar, para que le den buen sabor. Acá tenemos las castañas también. Esto también lo he picado y lo he tostado. Todo esto lo vamos a mezclar. Acá tenemos los frutos secos. Perdón, los frutos confitados. También lo vamos a mezclar acá, todos estos ingredientes. Y acá le vamos a agregar harina. Vamos a agregarle harina. Acá tenemos de la harina. Vamos a utilizar una cucharada de acá. O dos cucharas de harina, ya. Y esto lo vamos a mezclar así. ¿Para qué lo hacemos esto? Para que a la hora de mezclar con la masa, los ingredientes todos se esparzan dentro de la preparación. Y no se vayan los frutos al fondo de la masa. Y esto lo volvemos a hacernir. Acá lo pasamos por el colador. Así, mira, lo pasamos así. Y esto lo planteamos acá. Ya están nuestros frutos preparados. Y esta harina lo vamos a utilizar, porque este tenemos acá de acá. Acá tenemos la harina. Ya tenemos los frutos preparados. Ahora vamos a continuar acá. Ya, entonces ahora vamos a empezar a agregar la harina. Acá tenemos la harina. Vamos a ir agregando. Para ir mezclando. A ver. Vamos a utilizar la máquina. También lo pueden mezclar con una espátula, pero yo voy a utilizar la máquina. Y para mezclar la harina con la masa, lo hacemos con la máquina apagada para que no salpique la harina. Ahora vamos a agregar la pulpa de naranja. Miren, vean cómo está la pulpa. Esta es la pulpa. La pulpa la he licuado, miren, con todo su jugo. Y ahí está. Y eso lo vamos a agregar acá de a pocos. Vamos mezclando ya un poco de pulpa de naranja, de jugo y otro poco de harina. Y así vamos mezclando ya un poco de harina y un poco de jugo y hasta que vamos terminando. Seguimos separando la máquina. Jalamos los bordes de acá. Y agregamos la harina. Qué bonita está quedando la masa. También una textura cremosa. ¡Suscríbete al canal! ya entonces ahora vamos a batir las claras ya entonces vamos a batir las claras acá tenemos las claras vamos a batir con un poquito de sal con la pizquita de sal batimos a punto nieve a ver cómo nos damos cuenta si ya está a punto de nieve apagamos la máquina y vemos si hay si hacen sus picos ya es porque está a punto de nieve vamos a agregar las claras a la preparación acá tenemos y vamos a agregar todo esto acá todo esto y esto lo mezclo ahora ya no vamos a utilizar la batidora solamente una espátula y lo vamos a mezclar en forma envolvente ya miren entonces ya mezclamos las claras con la masa ahora vamos a agregar acá tenemos la ralladura de naranja le vamos a agregar acá acá tenemos los frutos que están pasados por harina los frutos lo vamos a mezclar todo acá y esto lo vamos a mezclar también de esta forma envolvente y ahora vamos a hacer en el molde ya miren chicos la receta que hemos preparado el día de hoy nos va a salir dos moldes en este molde acá tengo un molde número 24 con cono en el centro y un molde rectangular de 27 x 12 de ancho acá vamos a hacer nuestra preparación entonces acá vaciamos ya miren chicos entonces ahora lo que hacemos nuestro molde tratamos de que la masa esparcimos hacia los costados hacia todos los costados en el centro dejamos como un huequito así para que se cocine bien para que no se hinche tanto en el centro y acá también tratamos de emparejarlo bien ya esto lo llevamos al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos a una hora dependiendo del horno el que va a salir primero va a ser este moldecito si es que ponemos los dos este va a salir primero porque tiene menos cantidad y este va a demorar un poco ya miren chicos como nos han quedado nuestros quequitos han estado en el horno 45 minutos y una hora he dejado que se enfríe los he volteado ahora les voy a enseñar a hacer un glaseado para decorarlos ya miren chicos entonces les voy a enseñar a preparar un glaseado bien práctico acá tenemos 350 gramos de azúcar glas o azúcar finita y vamos a agregarle jugo de naranja para hacer nuestro glaseado vamos a calcular vamos a echar primero unas 6 cucharadas 2, 3, 4, 5 y 6 vamos a mezclar ya le agregamos otras 2 cucharadas más 1, 2, y seguimos mezclando ya miren chicos como nos está ya en el glaseado ya está ya está hemos utilizado 8 cucharas de jugo de naranja y 350 gramos de azúcar y con eso ya no salió nuestro glaseado ahora vamos a bañar las tortas entonces ahora vamos a bañar las tortas le echamos así ahora que está esto fresco acá miren vamos a decorarlo cuando está fresco esto le ponemos así sus pecanas un poquito así 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 yo no también lo puedo comer más espacitas así y ya todo lo voy a poner así y ya todo se va a encargar de chorrarse y ya entonces acá vamos a poner esto acá ponemos un corazón otro corazón otro corazón y otro corazón y otro corazón y otro corazón le echamos los frutos secos así y acá le ponemos una pasita y otra pasita hola chicos ¿cómo están? mi nombre es Victoria en esta ocasión les voy a preparar un adrezo de pavo a mi estilo ahora vamos a preparar el adrezo entonces ahora vamos a empezar a preparar el adrezo para el pavo en esta ocasión voy a preparar un adrezo para un pavo de 6 kilos pero si ustedes quieren hacer un pavo de 8 kilos, de 10 kilos agrega una cuchara más al adrezo que yo les estoy indicando acá tenemos el ajo el ajo es primordial en el adrezo vamos a agregar dos cucharas de ajo molido acá tenemos el ají especial una dos dos cucharadas de ají especial dos cucharadas de ají especial o ají panca esto no pica este es un ají especial para adrezos ya acá tenemos la pimienta vamos a agregarle una cucharita de medida de una cucharita de té de pimienta acá tenemos el comino el comino una cucharita de comino igual una cucharita de orégano molido orégano entero otra cucharita de orégano entero acá tenemos la chicha miren la chicha de jora le vamos a agregar acá tenemos casi la mitad de la taza le vamos a agregar toda esta mitad chicha de jora es prepara de maíz fermentado se acostumbra acá a consumir en los andes de nuestro país la chicha de jora acá tenemos el sillao el sillao el sillao ya viene compuesto con sal entonces hay que agregarle las cucharadas de sillao entonces a la hora de que le agregamos la sal hay que agregarle menos sal vamos a agregarle una dos tres cuatro cinco y seis cucharadas de sillao ya acá tenemos seis cucharadas de sillao ahora tenemos la mostaza una media cucharita de mostaza acá tenemos este es vinagre blanco vamos a agregarle unas cinco cucharadas de vinagre una dos tres cuatro cuatro y cinco ya miren acá tenemos aceite vamos a agregarle dos cucharas de aceite uno y dos ya y el el ingrediente especial para que nuestro pavo sea bien jugoso porque hay personas que cuando preparan su pavo dicen a mí me sale el pavo seco y con estos ingredientes que les estoy indicando les va a salir un pavo bien bien jugoso es el jugo de naranja si si tienen el pisco entonces agregan mitad de pisco y mitad de jugo de naranja yo solamente le voy a agregar jugo de naranja agregan todo el jugo de naranja un vaso de jugo de naranja es igual a una taza o a 250 mililitros de líquido de jugo acá tenemos la sal como les dije que ya le habíamos agregado el sillao y el sillao ya tiene sal entonces vamos a agregar con moderación la sal sal al gusto ya no le agregamos mucha sal porque el pavo cuando esté en el horno se va a cocinar entonces ahí agarra bastante su sabor y la sal pues se vaya a quedar muy salada verdad y el último toquecito vamos a agregarle así un poquitito de azúcar así este poquito ya está esos son todos los ingredientes que tenemos para nuestro pavo ahora vamos a probar vamos a probar si está bien de sal lo movemos bien a ver está excelente ya está entonces esto lo vamos a agregar a nuestro pavo ahora voy a traer el pavo para agregar estos ingredientes ya entonces acá tengo ya un pavo limpio que es lo que he hecho le he hecho unos huequitos con el cuchillo ¿para qué? para que ingrese los adresos para que se impregne bien los adresos en todo el pavo y vamos a agregar nuestros adresos ahora vamos a empezar a agregar el adrezo acá tenemos el adrezo que hemos preparado y vamos a agregar así todo esto ya miren agregamos así que se impregne bien por todas las partes del pavo vamos a agregar acá también le vamos a dar la vuelta al pavo vamos a dar la vuelta acá también le he hecho unos huequitos con el cuchillo todas estas partes ¿para qué? para que ingrese ahí todos los los sabores esta parte del pavo acá tiene como del cuello esto generalmente se conserva porque le hacen un relleno y por acá lo cose pero este pavo no lo está haciendo relleno se cose así todo esto igual en la parte de acá ya entonces ahora vamos a seguir volteando miren todo el jugo que tiene el pavo agregamos todo su jugo ahí esto lo dejamos esto lo dejamos reposar toda la noche si lo preparamos en la tarde lo dejamos de un día para otro y si lo preparamos en la mañana podemos hornarlo en la tarde que después unas 6 horas como mínimo 2 horas pero si tenemos más tiempo unas 6 horas ¿por qué dejamos tanto tiempo al pavo con el adrezo para que impregne mejor los sabores y va a quedar delicioso entonces ahora esto lo vamos a dejar reposar en la refrigeradora ya miren chicos ya está listo nuestro pavo y ha reposado 6 horas en la refrigeradora ahora le voy a colocar un poco de mantequilla para llevarlo al horno ya entonces lo que vamos a hacer miren acá voy a coger un pedazo de mantequilla y lo vamos a bañar así de rozar rotar así al pavo entonces voy a tratar de que porque le agregamos la mantequilla es para darle brillo a nuestro pavo para que salga doradito brilloso bien agradable entonces lo que vamos a hacer vamos el mismo juguito de acá vamos a agregar encima miren vamos a hacer esto acá le agregamos así el juguito le agregamos yo le agrego acá sus menudenses para que se cocine el pavo con menudenses y todo ya entonces ahora lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por 2 horas a 2 horas y media dependiendo del tamaño del pavo este pavo es de 6 kilos va a demorar unas 2 horas aproximadamente en el horno ya entonces esto lo llevamos al horno por 2 horas pero cuando el pavo está una hora en el horno lo que vamos a hacer lo vamos a voltear para que cocine la otra parte yo les voy a sacar para mostrarles como lo vamos a hacer ya entonces miren chicos les quería mostrar miren el pavo ha pasado una hora en el horno ahora lo que vamos a hacer lo vamos a voltear he sacado así para indicarles que es lo que vamos a hacer vamos a voltear el pavo lo volteamos así nos ayudamos así y lo volteamos así para que se cocine esta parte de atrás y se va a cocinar su pavo bien rico vamos a empujar esto acá y ahí van a agregar este mismo jugo que tienen acá agregan encima un pavo delicioso y esto lo llevamos al horno otra hora más y de ahí ya lo sacamos y les voy a mostrar como ha salido después lo voy a sacar y lo voy a volver a voltear para que quede con la panza para rebajar ya miren chicos ya salió el pavo del horno ha estado dos horas y media ha salido un pavo jugoso con su propio jugo que este jugo les puede servir para calentar su pavo ya entonces ahora vamos a partir el pavo para ver como nos ha quedado vamos a separar esta alita y vamos a cortar de acá a ver vamos a hacer nuestros ah que delicioso mira a ver se ve muy bien ya está a ver a ver miren como nos ha quedado nuestro pavo este es un pavo jugoso muy rico muy sabroso ahí está y si gusta le echamos más juguito por acá ahora vamos a probar el rico pavo a ver vamos a probar tiene tiernito que está el pavo con su juguito mmm que delicioso buenazo hola chicos como están mi nombre es victoria en esta ocasión les voy a preparar un delicioso panetón con chispas de chocolate para esto necesitamos los siguientes ingredientes para la masa madre vamos a utilizar una taza de harina o 125 gramos 10 gramos de levadura seca y si es fresca 20 gramos y 150 mililitros de agua fría para el panetón vamos a utilizar 450 gramos de harina 150 gramos de azúcar o 3 cuartos de taza 150 gramos de mantequilla sin sal 4 yemas 100 mililitros de agua fría media cucharita de sal o 5 gramos 2 cucharas de miel una cucharita de esencia de panetón y una taza de chispas de chocolate o 200 gramos ya miren chicos entonces ahora vamos a empezar a preparar la masa madre acá tenemos la harina es una taza de harina acá tenemos la levadura esto lo vamos a mezclar acá estos dos ingredientes y ahora acá vamos a agregar el agua el agua fría agregamos estos tres ingredientes y lo mezclamos bien acá estamos preparando la masa madre con esto va a ser una base para hacer nuestro panetón ya está bien mezclado ahora esto lo vamos a dejar que repose una media hora y de ahí continuamos con el siguiente paso del panetón ya entonces esto lo tapamos ahí con un mantelito y lo dejamos que repose por media hora ya miren chicos ya pasó 30 minutos ahora miren ya ha duplicado su volumen la masa madre ahora acá vamos a empezar a hacer el segundo paso de nuestro panetón ya ahora vamos a utilizar la esencia de panetón lo vamos a mezclar con el agua una cucharita de esencia de panetón miren lo dejamos acá y esto lo mezclamos y con esta agüita vamos a trabajar nuestra masa ya está ahora esto le agregamos a la masa ya miren acá vamos a agregar el azúcar acá vamos a agregar los demás ingredientes el azúcar las yemas de huevo acá hay 4 yemas de huevo vamos mezclando así esto lo vamos a amasar si no que estoy mezclando así acá vamos a echar la miel acá tenemos miren acá tenemos la harina le vamos a agregar la sal y esto lo vamos a agregar de a pocos mezclamos así vamos a agregar en tres partes vamos a agregar de una parte y lo vamos a mezclar de esta forma acá le vamos a agregar el agua con la esencia de panetón y seguimos mezclando esto lo voy a amasar ya primero vamos a tratar de mezclar todos los ingredientes y ahí lo vamos a poner en la mesa para asarlo agregamos el resto y acá también agregamos la mantequilla tienen que utilizar mantequilla no margarina para que les quede delicioso su panetón ahora lo vamos a vaciar en la mesa para amasarlo ya entonces ahora lo vaciamos acá en la mesa para amasarlo y siempre nos ayudamos con un poquito de harina acá en la mesa para estirar la masa le vamos a amasarlo bien que se integren bien todos los ingredientes y que la masa se desprenda de las manos y de la mesa ya está quedando ya miren chicos como nos ha quedado la masa lo he amasado como 15 minutos ahora lo que vamos a hacer miren ya no se pegan las manos ni en la mesa ahora lo que voy a hacer lo voy a extender para mezclarlo con las chispas de chocolate lo extendemos así y acá agregamos las chispas de chocolate lo cerramos así y lo amasamos que se integre todo y esto lo vamos a dividir en dos partes para ponerlo en el pirotín acá miren si ustedes lo ponen en un solo molde esto sería de un kilo pero yo voy a hacerlo en dos moldes lo voy a dividir por la mitad y lo voy a colocar en dos moldes ya miren chicos les quería mostrar yo acá tengo unos moldes que son de queque lo que he hecho yo es le he puesto papel manteca y también a los contornos acá vamos a preparar el panetón porque no venden los pirotines así individuales tendríamos que comprar un ciento para preparar los panetones o en todo caso ustedes mismos también lo pueden hacer su mismo pirotín con la medida esta medida es de 18 centímetros como lo he hecho yo he cortado una base del papel manteca le he puesto el papel manteca a la base y también le he puesto al contorno papel manteca lo he untado con mantequilla a la base al contorno y le he pegado que es el papel manteca y acá vamos a colocar la masa del panetón le damos a forma lo boleamos bien a la masa bien boleado así y esto lo vamos a colocar acá y tratamos de que se integre así todo así ya miren chicos entonces ahora esto dejamos que repose una hora para llevarlo al horno ya miren chicos como nos ha quedado ha estado una hora en reposo ha duplicado su volumen ahora lo que vamos a hacer un cortecito en el centro para agregarle un poquito de mantequilla y lo llevamos al horno ya miren vamos a hacer un cortecito así chiquito en el centro ya se me cruza así chiquito ya acá vamos a agregar la mantequilla igual vamos a hacer con el otro acá le vamos a agregar un poquito de mantequilla y esto lo llevamos al horno y esto lo llevamos al horno precalentado primero calentamos el horno unos 15 minutos antes de colocar los panetones la temperatura del horno es a 180 grados entre 30 a 45 minutos dependiendo del horno ya miren chicos como nos ha quedado los panetones ha estado 45 minutos en el horno ahora vamos a esperar que se enfríe para desmoldarlo ya miren chicos como nos ha quedado nuestros panetones hemos esperado que se enfríe ahora lo vamos a desmoldar para probarlo vamos a desmoldarlo vamos a sacar el papel acá vamos a hacer con el otro igual y acá también hay un papelito que lo quiero sacar que delicioso están estos panetones ahora lo vamos a partir para probar el panetón a ver vamos a partir por acá para probar el panetón que delicioso este panetón para probar el panetón hola chicos como están mi nombre es victoria en esta ocasión les voy a preparar un queque navideño tipo cebra para esto necesitamos los siguientes ingredientes necesitamos 375 gramos o 3 tazas de harina 300 gramos o taza y media de azúcar 5 yemas 5 claras 1 taza de aceite o 250 mililitros media taza de leche fresca o 125 mililitros una cuchara de polvo de hornear o 10 gramos una cuchara de esencia de vainilla una pizca de sal y colorante en gel comestible verde y rojo para el frosting necesitamos 200 gramos de queso crema 100 gramos de mantequilla 250 gramos de azúcar impalpable o azúcar glas o azúcar finita y una cucharita de esencia de vainilla ya entonces miren ahora vamos a empezar a preparar el queque acá tenemos los huevos primero vamos a batir los huevos los huevos con el azúcar acá tenemos la yema de huevo con el azúcar esto lo vamos a batir que cambie de color que cambie de textura que se ponga punto cremoso ¿no? ya se puso punto cremoso ya cambió de textura ahora vamos a empezar a agregar acá el aceite acá agregamos el aceite y seguimos batiendo acá vamos a agregar la leche y seguimos batiendo y vamos a apagar la máquina ya vamos a apagar la máquina ahora vamos a empezar a agregar la harina miren entonces acá tenemos la harina vamos a agregar la harina debidamente sarniga acá con el palo de hornear esto lo vamos a sarnir ahora esto lo vamos a mezclar con la espátula acá le vamos a agregar la esencia de vainilla lo seguimos mezclando y ya ahora vamos a batir las claras a punto de nieve ya entonces ahora vamos a batir las claras a punto de nieve acá tenemos con la sal lo vamos a batir chicos cuando para batir las claras para que las claras les monte bien tiene que separar bien la clara de la yema no tiene que ir nada de yema porque si se va la yema junto con la clara ya no se bate bien entonces trate de separar bien la clara de las yemas ya miren chicas ya están nuestras claras bien batidas ahora ya esto lo vamos a mezclar con la preparación que tenemos acá miren acá tenemos las claras vamos a agregar ahora y acá lo vamos a mezclar de esta forma en forma envolvente miren chicos así vamos a tratar de que se integre bien la masa con las claras en este caso ya no utilizamos la batirita ya ya está miren entonces esto lo vamos a dividir en dos partes ya entonces miren acá vamos a vamos a dividirlo en dos partes ya vamos calculando entonces miren lo que vamos a hacer vamos a coger un poco de masa vamos a agregar acá y acá vamos a echar el color y acá tenemos el color rojo lo vamos a echando un poquito más para que le dé más color ya está ahora te lo mezclamos acá a ver vamos a mezclar vamos a mezclarlo así de esta forma envolvente tratamos de mezclarlo así miren porque como ya tienen las claras batidas miren miren chicos así nos tiene que quedar el rojo ya ya está ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con el color verde ya miren vamos a coger un poco de masa porque hacemos esto para darle el color para 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 ver que el color nos quede perfecto ya miren acá colocamos así y le agregamos acá los gotos de color esto es un un colorante en gel comestible entonces ahora esto lo que voy a hacer lo voy a mezclar así miren qué bonito el color excelente entonces esto lo vamos a vaciar acá vamos a mezclar nuevamente miren esta forma envolvente tratando de que se integre todo si quieren un color más intenso le pueden agregar unas gotas más de color para darle más color le agregamos una gotita más acá ya está ya miren chicos entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a vaciar la preparación en una jarrita para ayudarnos para hacer nuestra cebra para hacer las líneas de cebra miren de acá vamos a vaciar este color ya acá vamos a vaciar el otro color acá tenemos un molde número 24 este molde ya lo he engrasado y le he echado harina ahora acá vamos a vaciar nuestra preparación ya les quería decir toda la preparación que vamos a hacer lo vamos a vaciar todo en el centro ya miren vamos a empezar así todo en el centro ya agregamos acá en el centro la masa ahí cortamos y todo en el centro la misma masa solita se va deslizando acá vamos a agregar el otro otro que sigue en el centro ahí vamos a agregar en el centro en el centro cortamos así vamos a agregar acá el otro el verde lo que nos va a hacer ya miren chicos como nos ha quedado entonces ahora esto lo llevamos al horno precalentado primero calentamos el horno unos 15 minutos antes de colocar el pastel la temperatura del horno es a 180 grados el promedio es de 45 minutos a una hora aproximadamente dependiendo del horno ya mientras el queque esté en el horno vamos a ir avanzando acá miren vamos para decorar el quequito vamos a utilizar unos arbolitos verdes entonces vamos a disolver chocolate blanco para disolver el chocolate blanco lo vamos a disolver acá en baño maría lo destrozamos así también lo podemos hacer en microondas pero hay que tener mucho cuidado porque el chocolate blanco se quema rápido entonces vamos a disolverlo acá miren ve, lo vamos a ir moviendo y esto le vamos a dar color ya miren chicas como nos está quedando miren a la hora de derretir el chocolate tratemos de que el vapor o el agua no entre nada al chocolate si no se reseca el chocolate ya miren ya está entonces ahora este ya lo vamos a sacar de acá ya secamos todo que no tenga nada de vapor ya miren ve, acá tenemos el chocolate ya derretido entonces lo que vamos a hacer le vamos a dar acá el color ya miren entonces ahora le vamos a agregar acá para pintar el chocolate de preferencia utilizamos el color en polvo porque si le agregamos el color en gel el chocolate se reseca entonces vamos a pintar el chocolate con ya miren chicos así nos tiene que quedar nuestro chocolate pintado color verde ahora vamos a formar nuestros arbolitos entonces ahora lo paseamos acá en la manga acá le vamos a hacer una puntita así chiquitita ya miren chicos acá yo he formado una plantilla esta plantilla acá forma unos triángulos y vamos a hacer nuestros arbolitos entonces acá vamos a colocar encima una plantilla un papel manteca y este va a ser nuestra guía para hacer nuestro arbolito miren acá yo tengo unos palitos estos palitos son palitos de chupetín o palitos de madera ya ustedes que es lo que hacen vamos a hacer primero vamos a formar el tronquito vamos a ya miren este es chocolate de cobertura estoy utilizando media tableta de chocolate lo he puesto al microondas a un minuto para que se derrita y con esto vamos a hacer nuestro esto nos va a salir para nuestro tronquito miren vamos a hacerlo así derechito hasta abajo así ahí para pegar el tronquito ya acá colocamos el palito ya y ahora acá encima vamos a colocar vamos a hacer nuestro arbolito vamos a bajar vamos a bajar 이렇게 todo es largo lo vamos llenando ya y acá vamos a tapar el tronquito así con el chocolate lo tapamos hacia el tronquito ya ahora lo que vamos a hacer acá tenemos unos adornitos le vamos a colocar encima de acá así vamos a colocarlo aquí este perlitas de colores lo ponemos así cuando está el chocolate fresco para que se despegue y esto lo dejamos que se seque lo ponemos en la refrigeradora unos 15 minutos para que se seque de ahí lo sacamos ya miren chicos entonces esto lo llevamos a la refrigeradora unos 15 minutos para que se enfríe y de ahí lo sacamos para decorar ya miren chicos cómo nos ha quedado el que que ha estado 45 minutos en el horno hemos dejado que se enfríe ahora lo vamos a a rompear para decorarlo lo vamos a partir porque le vamos a hacer un relleno para decorarlo vamos a tomar así para partirlo siempre el cuchillo tiene que estar en línea recta no lo levanten a ninguno de los lados o sea no lo hagan para arriba ni para abajo el cuchillo para que le salga parejito el corte ya está lo vamos a colocar acá mira que bonito quedado ya está ahora vamos a hacer un frosting para rellenarlo y de ahí lo decoramos ya miren chicos entonces ahora vamos a hacer una crema de queso y con mantequilla miren para que para batir la mantequilla y el queso tiene que estar a temperatura ambiente ya tenemos la mantequilla tiene que ser mantequilla no margarina para batirlo para hacer la crema mi preferencia porque lo hacen con margarina no les va a quedar bien su crema entonces ahora vamos a batir junto cremoso vamos a agregar el azúcar de a pocos y vamos a tener una máquina pero lo mezclamos así de esta forma porque va a botar el polvo vamos agregando bajamos la velocidad y seguimos agregando azúcar vamos a mezclar con la máquina apagada así tratar de integrarlo y después retiramos la máquina ahora sí acá agregamos la licencia de vainilla ya agregamos todo el azúcar ahora esto lo vamos a batir por unos 5 minutos bien batido ya ya miren chicos como nos ha quedado nuestro frosting ahora esto lo vamos a utilizar mírenme para decorar ya acá tenemos nuestro pastel y acá vamos a utilizar vamos a utilizar y vamos a tratar de hidratar todo acá y vamos a tratar de hidratar todo acá y 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 ya miren chicos entonces ya lo bañamos con el frosting ahora lo que vamos a hacer vamos a decorar vamos a decorar vamos a decorar con los arbolitos acá tenemos los arbolitos que preparamos se acuerdan luego fue una refrigeradora y 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 entonces ahora le vamos a poner la nieve miren ve acá tenemos azúcar impalpable palpable y lo vamos a... va a caer la nieve así. Ya miren chicos como nos ha quedado nuestro queque navideño, ahora lo vamos a partir para probarlo. A ver, vamos a partir el queque, que suavecito, miren. Ahora lo vamos a probar. Que delicia, miren, a ver que suavecita que está, mmm, que delicioso, y está buenazo. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria, en esta ocasión les voy a preparar unos deliciosos cupcakes navideños. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos dos tazas de harina o 250 gramos, una taza de azúcar o 200 gramos, 200 gramos de mantequilla, tres huevos separados, tres claras, tres yemas, media cucharita de polvo de hornear, media cucharita de sal, un cuarto de cucharita de bicarbonato, un cuarto de taza de leche y un cuarto de taza de yogur natural o yogur de vainilla, y una cucharita de esencia de vainilla. Para el frosting necesitamos 150 gramos de queso crema, una taza de crema de leche o nata para montar, 100 gramos de azúcar blanca y una cucharita de esencia de vainilla. Para la decoración de los cupcakes vamos a utilizar conos de helado y lentejitas. Ya miren chicos, entonces ahora vamos a preparar la harina. Acá tenemos la harina, vamos a mezclarlo con el polvo de hornear, la sal y el bicarbonato. Estos tres ingredientes lo vamos a mezclar y lo vamos a pasar por el colador. Ahora lo cernimos, ya está, ahora ya nuestra harina está preparada. Esto lo dejamos acá, vamos a reservarlo. Ahora, en la receta les dije que les estoy pidiendo un cuarto de taza de leche y un cuarto de taza de yogur. Vamos a mezclar estos dos ingredientes, la leche y el yogur y vamos a formar media taza. Y con esto vamos a preparar nuestros ricos cupcakes. Ahora vamos a empezar a trabajar nuestros cupcakes. Vamos a empezar a batir el azúcar con la mantequilla. Con estos dos ingredientes. Acá tenemos la mantequilla. Para trabajar la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Para que lo puedan trabajar bien. Acá tenemos el azúcar y estos dos ingredientes lo vamos a cremar. Vamos a batirlo bien. Unos dos minutos bien batido. Estoy utilizando azúcar rubia, si gustas también pueden utilizar azúcar blanca. Ya miren, apagamos la máquina. Ya hemos batido dos minutos, ahora vamos a empezar a agregar la yema uno por uno y seguimos batiendo. Un minuto por cada yema que vamos agregando. Un minuto por el ojo. Un minuto por el Effects. Un minuto por cada yema. Ahora vamos a empezar a mezclar la harina con la leche, un poco de harina y un poco de leche. Acá tenemos la harina, ya nuestra harina está preparada, vamos agregando un poco de harina. Vamos a la entreparte. Y esto lo mezclamos primero con la máquina apagada. También lo podemos hacer con una espátula, pero voy a utilizar la batidora. Ahora, ahí vamos. Miren, les ha quedado así espeso, no se preocupen. Ahora vamos a batir las claras para mezclar con la preparación. Ya, entonces ahora vamos a batir las claras punto nieve. En la receta no les indiqué sal, pero acá vamos a agregarle un poquito de sal para que levanten las claras. Ahora empezamos a batir. A ver, ya está, ya formó sus picos, ya está punto nieve. Ahora vamos a mezclar con la preparación. Entonces, ahora vamos a mezclar con la preparación. Antes de mezclar las claras, vamos a rectificar bien para que esté bien mezclado nuestra preparación. No se vaya a pegar, a veces se pega el azúcar, no se ha mezclado bien. Entonces rectificamos antes de agregar las claras. Ya está. Ahora vamos a vaciar las claras y lo vamos a preparar. Vamos a mezclar. Ya, ahora lo mezclamos. En este caso ya no vamos a utilizar la batidora, vamos a utilizar solamente una espátula. Y lo vamos a mezclar en forma envolvente. A ver, miren cómo nos está quedando, miren, ¿se acuerdan que estaba bien espesa la masa? Ahora ya se blandó con las claras. Al último le agregamos la esencia de vainilla. Y lo mezclamos. Y lo mezclamos. Ahora lo vamos a vaciar en los pirotines para llevarlos al horno. Ya miren, chicos. Entonces acá vamos a colocar nuestros quequitos. Esto lo hace en cámara, ¿verdad? Cómo lo hace ligerito todo así. Ya miren, chicos. Ya están los pirotines en el molde. Ahora vamos a empezar a agregar la masa. Acá vamos a coger una cuchara y lo vamos a agregar así. Una cuchara por cada pirotín. Lo emparejamos todo en los cupcakes para que salgan todos parejitos. Ya miren, chicos. Entonces ahora esto lo llevamos al horno precalentado. Primero calentamos el horno unos 15 minutos antes de colocar los pasteles. La temperatura del horno es a 180 grados, entre 20 a 25 minutos, dependiendo del horno. Ya miren, chicos. Cómo nos ha quedado. Ha estado 25 minutos en el horno. Ahora vamos a esperar que se enfríe. Mientras vamos a ir preparando nuestro frosting de crema de queso. Ya miren, chicos. Entonces ahora vamos a empezar a preparar nuestro frosting, nuestra crema de queso. Vamos a vaciar acá en el tazón y vamos a empezar a batir. Este es el queso crema. Ya agregamos acá el azúcar. Miren, acá hemos agregado el queso crema, el azúcar, la esencia de vainilla. Y vamos a batir estos tres ingredientes primero. Ya. Miren, ya está bien listado, bien batido. Ahora vamos a agregar la crema de leche o también conocida como nata para montar. Vamos a vaciar acá. La taza. Tiene que estar bien helado ya para batir. Ahora esto lo batimos. De que forma estas fondras lo vamos a apagar. Ya está, perfecto. Ya, ya está, miren, chicos. Ahora vamos a esto. Vamos a dividir un poco en un tazón para darle un color. Ya vamos a utilizar, vamos a pintarlo de color verde una parte. Ya, miren, chicos. Voy a dividir la masa. La crema frosting, no la masa. Voy a dividir la crema. Voy a utilizar un poco en una manga. Esto no lo voy a pintar. Lo voy a reservar ahí porque esto lo voy a utilizar para ponerlo en la base de los capes. Así es que quede ahí. Ahora acá, voy a utilizar un poco. Y esto le vamos a dar color. Esto lo voy a utilizar de color verde. Miren, acá tengo... Acá tengo un color verde. Es el colorante en gel. Ya, miren, chicos. Acá tengo yo un colorante. ¿Ves? ¿Qué crees? Aquí les hago un poquito. Unas dos o tres gotitas, dependiendo de la cantidad de lo que vamos a utilizar. Y lo mezclamos. Quiero que sea un color verde. Ya, miren, chicos. Ya está del color verde. El color que yo necesito para hacer mi decoración. ¿Ya? Ahora esto lo vamos a vaciar en una manga. Miren, acá tengo yo una boquilla. Esta boquilla es una boquilla número cinco. Lo voy a colocar acá. Y acá voy a vaciar el color verde. Estas son manquitas descartables. Pueden conseguir en los bebés de este insumos para repostería. Y voy a... Ahí está ahí. Lo voy a cortar acá con mi tijerita. Cambiando el tamaño de la boquilla. Ahí está, perfecto. Ya está. Ya, miren, chicos. Cogemos un quequito. Le damos con el frosting de queso crema. De color blanco, como base. Acá, esto lo dejamos acá. Acá vamos a agregar un poquito de frosting. Agregamos las lentejitas. Las lentejitas acá. Y esto lo volteamos aquí en el centro. Así. Y acá... Vamos a escatarlo bien para que no se chorree. Y acá vamos a decorar así, mirad. Todo el contorno, ¿sí? Todo el contorno, ¿sí? Todo el contorno, ¿sí? Los tajeros, ¿sí? Sí. Sí. Y acá vamos a KARMA. Hay un poco más. No... 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 Ahora esto lo colocamos acá y otra le colocamos bien, sería genial una estrellita, pero le colocamos como un arbolito y así hacemos todo el arbolito. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria. En esta ocasión les voy a preparar unas galletitas navideñas y otras con chispas de chocolate. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Para las galletas navideñas necesitamos 300 gramos de harina sin preparar, 150 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar blanca, 2 huevos, media cucharita de polvo de hornear, un cuarto de cucharita de sal y una cuchara de esencia de vainilla. Para las galletas con chispas de chocolate necesitamos 200 gramos de harina sin preparar, 120 gramos de azúcar rubia, 50 gramos de azúcar blanca, 120 gramos de mantequilla, un huevo, media cucharita de bicarbonato, un cuarto de cucharita de polvo de hornear, una cucharita de esencia de vainilla, 200 gramos de chispas de chocolate y 100 gramos de chocolate picado semi amargo. Ya, entonces ahora empezamos a preparar las galletitas navideñas. Primero vamos a cremar la mantequilla con el azúcar. Acá tenemos, la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente para poderlo trabajar. Ya, a ver, acá tenemos el azúcar, ahora vamos a mezclar estos dos ingredientes. Vamos a cremarlo acá, ya. Esto también lo podemos hacer en la batidora o con una espátula. Como es poca cantidad, entonces lo vamos a hacer en un cazón. Lo vamos a hacer con una espátula. A ver, voy a meter esto. A ver, seguimos mezclando. Lo que tratamos es de que se mezcle bien la mantequilla con el azúcar. No es necesario que el azúcar se disuelva, ¿verdad? Esto solamente queremos que se mezcle bien. Ya, miren cómo está el cremado. Ahora ya está bien mezclado. Ahora lo que vamos a empezar a agregar los demás ingredientes. A ver, ya. Entonces, acá tenemos la harina, miren, vamos a agregar la harina, el polvo de hornear, la sal, y vamos a tratar de mezclar bien acá. Esto lo vamos a hacer con la mano, ¿ya? Ya casi lo que quiero tratar de que se integre un poquito más. Ya, acá vamos a agregar la esencia de vainilla y los huevos. Ya está. Esto lo vamos a mezclar. Vamos a tratar de integrar todo. No necesitamos amasar mucho. Lo que queremos es que se convierta en una masa homogénea. Ahora, miren, ve cómo nos ha quedado la masa. Ahora esto lo vamos a dejar reposar en la refrigeradora para que se enfríen nuevamente los ingredientes, se enfríe bien la mantequilla con el azúcar que están ahí mezclados. Ya, miren, chicos. Entonces, esto lo vamos a guardar en la refrigeradora acá en esta bolsita. Ahí lo dejamos que repose una media hora. Se enfríe bien para trabajar nuestras galletitas. Ya, entonces ahora continuamos preparando la receta de las galletas de chispas de chocolate. Acá tenemos la mantequilla. Vamos nuevamente a cremar la mantequilla. También para trabajar esta mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. La mantequilla tiene que estar así bien suave. Vamos a mezclar acá con el azúcar. Con el azúcar rubia y el azúcar blanca le vamos a agregar acá. Vamos a cremar también estos dos ingredientes así. Que se integren bien. Lo que tratamos es de que se mezcle bien la mantequilla con el azúcar. No vamos a hacer de que el azúcar se disuelva, que se integre bien. Ya está. Miren, ya está bien cremado. Ahora vamos a empezar a agregar los demás ingredientes. Acá tenemos la harina. Vamos a agregar la harina. El bicarbonato. El polvo de hornear. Y la sal. Ya, entonces ahora vamos a integrar un poco. Esto también lo voy a trabajar con las manos. Si no, quiero que se integre un poco esto. Acá le agregamos la esencia de vainilla. El huevo. Y todo esto lo vamos a integrar, mezclar. Esto no necesitamos amasarlo mucho. Queremos que se integre bien. Que quede una masa homogénea. Bien integrada con todo lo mezclado. Todos los ingredientes. Ya, ahora acá vamos a agregar los chocolates. Y esto es chocolate de acá. Todos los chocolates los vamos a agregar acá. Ya, entonces ahora esto. Vamos a formar las bolitas en una placa. Y lo vamos a meter al horno. No necesitamos llevarlo a la refrigeradora esto. Ya, entonces miren. Acá yo ya tengo una lata con su papel manteca. Acá vamos a hacer nuestras... Vamos a colocar nuestras galletas. Vamos a formar unas bolitas. Tamaño de un limón. Chicas nomás, así. Le vamos a hacer así las bolitas. Y lo vamos a colocar. Dándoles un espacio. Vamos a colocarlo separado. Porque cuando esto se cocina se va a extender. Chicos, esta masa que he preparado de la galleta de chispas de chocolate. También ustedes le pueden agregar pasas. O otro ingrediente si ustedes desean. Pueden agregarle pecanas. Pueden agregarle lentejitas. Chocolates profitados. Vamos a pasarles muy grandotas. Ya, miren chicos. Ya está lista la lata. Ahora esto lo vamos a llevar al horno precalentado. La temperatura del horno es a 180 grados. Entre 10 a 15 minutos. Dependiendo del horno. Ya. Entonces, miren chicos. La masa ya reposó. Vamos a trabajar nuestras galletas. Nos vamos a ayudar con un poco de harina. Para trabajar. La vamos a hacer dos partes. La dejamos acá. Y después lo ponemos así. Ya, miren chicos. Si es que la masa está muy suelta. Le colocan así un poco de harina. Para estirar la masa. Para que no se les pegue la masa ahí. Ya, aquí. Se me está poniendo acá. Entonces, vamos a agregarle acá un poco de harina. Y vamos a estirar la masa suavemente. Porque es una masa muy suave. Estiramos así. Y le damos. Vamos a cortar con nuestros moldecitos. A la masa le vamos a dar un grosor de medio centímetro. De altura más o menos. De grosor. Ya está. Entonces, miren. Yo acá tengo mis cortadores. Esto es, por ejemplo, una campanita. Vamos a cortar unas campanitas. Así. Y acá tengo unas estrellas. Ahora esta masa sabrante lo vamos a volver a utilizar. Y esto lo vamos a llevar a la lata. Acá tenemos una lata. Miren, ve. Acá tenemos una lata y acá vamos a poner nuestras galletitas. Así. Acá tenemos una campanita. Y nos ayudamos con una espátula de repente para que no se pegue. Así. Y nos pegue a jugar la damos forma. Y como que uno se ve entretenido en la cocina. Haciendo sus galletitas. Mira, ve. Como que uno se desestresa también haciendo así sus cositas. Mira, qué bonito. Y así vamos haciendo los demás. Ya. Entonces, miren, chicos. Estas galletitas las llevamos al horno precalentado. Entre 10 a 15 minutos, dependiendo del horno. Ya miren, chicos, cómo nos ha quedado nuestras ricas galletas. Están deliciosas. Si ustedes gustan, lo pueden comer así, tal cual, como está. Pero como estamos en fiestas, les voy a hacer una pequeña decoración por Navidad. Ya. Entonces, les voy a enseñar a preparar un merengue para decorar nuestras galletas. Acá tenemos una clara de huevo. Vamos a batirlo. Vamos a batir un ratito la clara de huevo. Batimos. Acá la clara, mira, ya está espumosa. Le vamos a agregar el limón. Jugo de limón. Jugo de un limón, ya. Y ya está. Agregamos así. Seguimos la tienda. Vamos agregando el azúcar. Para trabajar el azúcar, este es azúcar impalpable o azúcar finita. Más conocido como azúcar impalpable o azúcar finita. Agregamos. Bajamos la máquina para agregar el azúcar. Vamos agregando el azúcar así de a poco. Y lo mezclamos con la máquina apagada porque si no salpica todito el polvo del azúcar y nos hacemos un carnaval. Ahora, entonces, seguimos batiendo. Vamos. Ya, seguimos agregando el azúcar. Echale todo yo una vez. Seguimos batiendo. Voy a traer un merengue. A ver. Acá le vamos a agregar esencia de vainilla, miren, un poquito de esencia de vainilla. Estamos utilizando para hacer este merengue, 200 gramos de azúcar glas o azúcar finita, una cucharita de jugo de un limón, una cucharita de esencia de vainilla y una clara de huevo. Con esto está saliendo un merengue y con esto vamos a decorar nuestras galletitas. A ver, vamos a ver si ya está. Ya está, listo para decorar. Ya miren, chicos, cómo nos ha quedado nuestro merengue. Ahora esto lo voy a separar. Voy a dividirlo en dos partes porque le voy a dar color. Miren, acá vamos a agregar un poco de un plato y acá otro poco. Y a esto le vamos a dar color. Acá tengo color en gel comestible. Vamos a pintar. A ver, este es el color rojo. Vamos a agregar unas gotitas. Ahora lo vamos a mezclar. Muy bien, que es un merengue. Al merengue sí le pueden agregar colorante en gel. Ya miren el rojo que nos ha salido. Nos podría salir más oscurito, pero le agregan más. Si ustedes quieren más oscuro, le dan más color. Ya le agregan más esencia. Acá está el verde. Y lo vamos a mezclar. Y miren, chicos, acá tenemos esta manguita. Lo colocamos en un vaso y acá vamos a vaciar nuestra preparación. Miren, el merengue para decorar las galletas. Entonces lo que hacen ustedes, levantan su moldecito y lo sacan así. Y lo jalan así. Lo aplastan acá un poquito para que llegue hasta abajo. Como no está roto todavía, no se va a regar. Ya está. Y acá le vamos a hacer un huequito chiquitito y vamos a empezar a decorar. Ya miren, chicos, entonces vamos a decorar unas cuantas galletas. Vamos a decorar. Vamos a cortarles una puntita así chiquitita para que no se traje del ladito al lado. Y ya está. Y ya miren, acá agarramos esto, lo que empezamos a decorar, ahora sale. Agarramos así. Como si fuera un arbolito. Y acá le ponemos unas puntitas, como unas bombitas así. Así como unas bombitas. Y acá le decoramos con sus bombitas. Y ya ustedes se las van ingeniando. La repostería y la cocina es un arte, así es que las vamos ingeniando para decorar. Miren, chicos, como nos han quedado nuestras ricas galletas. Han estado 15 minutos en el horno. Hemos preparado unas galletitas de navidad y otras con chispas de chocolate. Ahora lo vamos a probar para ver cómo nos ha quedado. A ver, vamos a probar una galletita. A ver, cuál, 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 cuál. Esta bien, me gusta. Vamos a probar la galletita. Ahora voy a probar las galletas con chispas de chocolate. ¡Qué delicioso! Este es un manjar. Hola, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria. Ya en esta ocasión les voy a preparar un delicioso chocolate caliente navideño a mi estilo. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar un litro y medio de leche fresca, una lata de leche evaporada, 100 gramos de chocolate de taza, especialmente cacao puro, un pedazo de canela y clavo de olor, una taza de azúcar o al gusto y una taza de agua. Ya miren, chicos, entonces vamos a preparar nuestra chocolatada. Esto es una preparación muy sencilla y esto es a mi estilo. En esta ocasión voy a utilizar un chocolate amargo. Hay diferentes marcas de chocolate para que ustedes puedan preparar. Hay chocolates que traen dulce, hay otros que no traen nada de dulce. En esta ocasión yo voy a utilizar un cacao amargo. Miren, acá tenemos el agua. Vamos a hervir esta agüita con la canela y el clavo de olor para que le dé la sustancia, para que le dé ese olorcito, ese sabor. Y acá vamos a hervir la canela con el clavo de olor. Esto lo hervimos unos 5 minutos. Luego sacamos esto y le agregamos el chocolate y lo disolvemos acá el chocolate. Ya miren, chicos, ya ha hervido nuestra agüita con la canela y el clavo de olor. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar los clavitos de olor y la canela. Y acá vamos a agregar el chocolate para que se disuelva. Porque si no, a la hora que mezclamos con la leche vamos a sentir los clavos de olor. Ya, miren, chicos, acá en el agua que ha hervido la canela con el clavo de olor, acá vamos a agregar el chocolate. Este chocolate ya lo he picado. Es un chocolate, es un cacao amargo sin azúcar. Y esto lo vamos a mover para que se disuelva bien el chocolate. ¿Para qué lo hacemos esto? Para que a la hora de mezclar con la leche no se sientan las bolitas de chocolate en la taza. Los glumitos de chocolate. Se disuelva bien, bien. Lo seguimos moviendo. Ya miren, chicos, cómo nos está quedando. Ya se disolvió bien el chocolate. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a vaciar en la olla para mezclarlo con la leche. Ya miren, chicos. Vamos a vaciar acá el chocolate que lo hemos disuelto en la olla. Mira, qué rico huele este chocolate, es riquísimo. Para que hagan su chocolate y les quede delicioso, utilicen de preferencia chocolate amargo, cacao amargo. O el chocolate que a ustedes les gusta también porque hay bastantes marcas de chocolates en el mercado. A ver, acá vamos a agregar la leche, miren, ve. Esta que estoy utilizando es leche fresca, pero si ustedes no desean leche fresca, también pueden usar leche evaporada. Ahora utilizo mitad de leche fresca, mitad de agua y mitad de leche evaporada. Acá le vamos a agregar, miren, miren el color de la leche. Qué delicioso. Acá voy a agregar la leche evaporada. Ya miren, acá le vamos a agregar la leche evaporada para que salga un poquito más espesita la leche. Acá le agregamos el azúcar. La taza de azúcar, miren, el azúcar es al gusto. Si ustedes, como este es un chocolate amargo, no lleva mucho, el chocolate no tiene azúcar, entonces le agregamos la taza. Pero si a ustedes no les gusta muy dulce, pueden agregarle menos. Ya el dulce es de acuerdo al gusto de cada uno. Ahora lo hacemos hervir. Lo movemos así para que hierva, se mezcle bien bien el chocolate o el azúcar. Ya cuando está saliendo la primera burbujita, ahí apagamos la hornilla. Ya miren, chicos, ya está nuestro chocolate. Este es una delicia. Qué rico aroma tiene. Ahora lo vamos a servir. Ya voy a vaciarlo en mi jarrita para servirle a la taza. Ya voy a vaciar aquí mi jarrita. Qué rico este chocolate. Ya, ahora vamos a servir nuestro chocolatito, miren, qué delicioso el chocolate. Ahí está. Un chocolate delicioso para comer con nuestro panetoncito. Una delicia. Ahora, chicos, vamos a probar el chocolate. Qué delicioso. Vamos a probar el chocolate. Vamos a probar el chocolate. Vamos a probar el chocolate. Gracias.